¿Dónde vas tan solita? Espérame, mija. Mira nada más. Como me gustan. ¿Por qué tan seria, mi amor? Sonríe. Mira, ven. ¡No! Y tú te lo pierdes, reina. Hola, hermosa. ¿Cómo te llamas? ¡Ey! Hazme caso, chiquita. ¿Me das tu número? ¿Para qué te haces tonta? Bien que quieres. ¿Dónde carajos estabas? Y vestida así, ¿por qué no contestas? ¡Te estoy hablando! Cada 30 segundos, niñas y mujeres somos víctimas de acoso. No es normal y no es nuestra culpa. Ni el acoso ni la violencia tienen justificación. Queremos vivir en paz. La Iglesia de los Chusos Nuestra es la la 위chia de la Iglesia Wells y la violencia tiene justificación. ¡E ha dicho trabajo! La Iglesia de los Chusos Estwwww Las Las La Iglesia de los Chusos Cada 30 combinación Derences La Iglesia Trabajo